Mi hijo cuando se lo llevan, llegan hombres armados, patrulla de policía estatal, camionetas, suburban, otros tipos de coche. Llegan y se lo llevan porque a él lo culpan del cómplice del robo de su patrón que sufrió meses antes, cuando mi hijo fue testigo. Suben a la camioneta y se lo llevan. Después van por otros jóvenes de ahí mismo, de la colonia formando hogar, se llevan a otros chicos. Hasta la fecha no han aparecido, algunos aparecieron otros ya no, como lo que es el caso de mi hijo. Él aparece en el margen del operativo Guadalupe Reyes. Desde ahí desaparece mi hijo. De la desaparición de mi hijo yo recorro todas las instancias pensando que podría estar en alguna instancia de policía, de policía estatal, la agencia de investigaciones, no lo encontré, lo que era la AVI, me lo negaron que no, que no, que no, y no tenían nada. No me quisieron incluso levantar la denuncia de mi hijo. Fueron momentos de angustia, de terror, porque no saber, no encontrar a mi hijo en donde yo pensé que lo iba a encontrar. ¿Dónde está mi hijo? ¿Quién se lo llevó? En esos momentos piensas lo peor. Y dices, ¿pero por qué? Le hemos pedido a las autoridades que por favor hagan la búsqueda, desahoguen diligencias, hagan trabajo de campo, que se aboquen, porque no están trabajando. Y hasta ahorita no hemos tenido respuesta. Lo único que decías, regrese a su mesa el otro mes, vamos a ver qué hubo. Hay minutas donde se comprometen, a investigar, a declarar a personas, y lo primero que te dicen, no declaró nada, no dijo nada, dijo que él no fue. Compromiso, ya está el compromiso, ya se hizo, que venga lo demás. O sea, no han querido avanzar porque no quieren, porque ya se les ha dicho mucho de parte de lo que ha investigado uno. No confiamos. Te da miedo a que ellos mismos te levanten, a que ellos mismos te desaparezcan. A veces por decir la verdad, a veces te sientes como alguien desolado, que estás ahí, pero el miedo se te va. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un hijo. A mí ya se me fue el miedo. Más miedo me da no encontrarlo, no saber de él. Y yo no voy a abandonar esta lucha, voy a seguir buscándolo. Porque estoy con la fe, con la esperanza de que un día mi hijo va a regresar por esa puerta y va a entrar. Y yo lo voy a poder abrazar. En eso creo.